Pasan los años y las modas, pero hay costumbres que permanecen arriesgadas para siempre en cada uno de nosotros. Nuestras tradiciones son nuestra identidad, lo que somos y lo que nunca cambiaremos. Por eso hoy les regalo una canción de mi último disco que busca reflejar lo que siento por nuestro país y su gente. ¡Vamos! Con rayos de libertad que el sol de la patria alumbre, cuidando nuestras costumbres y nuestra argentinidad. Habla de su identidad ella cuando canta aquí, por toda la patria vi lo que el corazón nos dice. Sole habla de sus raíces y canta parte de mí. Disculpenme si yo no puedo vivir aquí, no tengo la altura. Llevo el cielo de la tierra donde nací, que es toda llanura. Con un río de cereales y una luna que me enamoró. Soy turista en las ciudades porque vengo del sol. A mí no llega el pavimento y mis sueños van por el firmamento. El horizonte es tan inmenso que no hay final y el tiempo es eterno. Se hace pluma el equipaje y se evaporan las venas. Lo más lejos queda cerca y ese es mi lugar. Puedo rodar por el mundo pero vuelvo a mi raíz. Es el amor más profundo que elegí. Es aún allá es mañana lo que soy y lo que va a seguir. Es el verde en mi ventana y eso es parte de mí. Allí la gente tiene todo para ser feliz, un mate, un encuentro. Y cualquier cosa es un motivo para ser reí. A cada momento se comparte la tristeza y su familia y el vecino también. Al calor de esa belleza yo regresaré. Puedo rodar por el mundo pero vuelvo a mi raíz. Es el amor más profundo que elegí. Es aún allá es mañana lo que soy y lo que va a seguir. Es el verde en mi ventana y eso es parte de mí. No hay parte de mi piel, mi sangre, de mi espíritu y mi tradición. De las cosas que se llevan en el corazón. Puedo rodar por el mundo pero vuelvo a mi raíz. Es el amor más profundo que elegí. Es ahora y es mañana lo que soy y lo que va a seguir. Es el verde en mi ventana y eso es parte de mí.